Bueno, Juan Alberto anda muy defensor de la pandemia Morena. Está con nosotros, ya estábamos aquí platicando, el dirigente estatal de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Ernesto Prieto Gallardo. Bueno, pues un gusto platicar con Ernesto Prieto, saber cómo va Morena, el partido político que liderea en este momento las encuestas a nivel nacional, las muy, muy previas en la carrera presidencial. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, yo platicaba el otro día con Jacob Polevsky, nos hizo el favor de visitarnos cuando estuvo de gira por acá y le preguntábamos por qué Morena no se sube al debate de los temas locales en Guanajuato. Todavía no lo vemos tanto. No sé si nos excedimos un poco, los inquietos de esto, pero tú sientes que ya están metidos en el debate político de Guanajuato. Mira, sí hay que reconocer que la intensidad de nuestra intervención no ha sido la idónea. Nos hemos enfocado más al tema organizativo. Estamos muy preocupados y ocupados de ese tema que consideramos prioritario, pero sí hay que reconocer que hay una deuda pendiente con los guanajuatenses en el tema del posicionamiento político respecto a los temas que se van dando en la agenda estatal. También hay que decirlo, los medios de comunicación aquí en Guanajuato están muy cerrados. ¿En serio? Sí les cuesta trabajo publicar posturas distintas a las oficiales. O sea, Morena no recibe espacio en los medios de comunicación. Mira, por ejemplo, el día de hoy... Que no es el caso de Zona Franca. Así es, tú siempre nos has ofrecido el espacio y se te agradece, pero sí. No, a veces hasta nos surge tener opiniones de Morena sobre temas, porque yo creo que es importante. Por eso la queja de que no están presentes en todos los debates. Vemos deterioros en la seguridad, deterioros en el medio ambiente. Realmente creemos que es una agenda con la que ustedes coinciden, ¿no? Así es. De hecho, hoy tuvimos una rueda de prensa en la que fueron un poco los medios que asistieron. Me comentaban que había un evento del gobernador, pero así ha sido esa la constante. ¿A quién fue la rueda de prensa hoy? El día de hoy en el Hotel Ramadá. Ahí estuvimos. Ya también hay que reconocerlo, hay que convocar a más ruedas de prensa. Pero cuando lo hemos hecho, ha sucedido esa situación. O sea, sí es claro que los medios de comunicación aquí en Guanajuato, salvo honrosas excepciones y seguramente una de ellas es Zona Franca, pues les cuesta trabajo publicar, presentar información distinta a la oficial o que vaya en detrimento del gobierno del Estado. Entonces, también hay que decirlo, eso no es óbvice de que nosotros hay que reconocerlo. Nos hemos enfocado más al tema organizativo y hemos descuidado un poco el tema mediático. Pero aprovechando eso, ¿cómo estás viendo al Estado? ¿Cómo estás viendo el incremento de la inseguridad? ¿Van a llegar a elecciones con el asunto muy candente y las cosas siguen como van? ¿No? Guanajuato, entre los primeros lugares de violencia en asesinatos, en asesinatos dolosos, en asaltos a negocios y en robos a casas de habitación. Así es. Como tú lo sabes, ustedes lo anunciaron, en el mes de enero manacimos como el Estado más violento del país, con el mayor número de homicidios dolosos. Esa constante se ha mantenido. El día de hoy comentábamos de que el gobernador, Miguel Márquez Márquez, sigue enfocado en aspirar a la posibilidad de ser presidencial por su partido. Pero ya dijo López Obrador que nadie lo conoce. Así es. Precisamente en base a lo que dice Andrés... Y aquí le tienen que decir anímate, Miguel, porque creo que no se anima. Miguel Márquez Márquez no tiene la más mínima posibilidad. Aparte, no es un personaje que le recomendemos a los mexicanos. Aquí en Guanajuato lo hemos sufrido mucho. Y él está más preocupado en el tema de promover su imagen. Gasta importantes cantidades de recursos públicos en el manejo de su imagen, de sus supuestos logros como gobernador. Pero ¿cuál es el sancion de los logros reales? Nos está dejando el Estado más inseguro del país. Esa es la que debería ser su preocupación. El proyecto Escudo, un fiasco. Se promueven auditorías. Hay auditorías en trámite en el Congreso del Estado y en otras dependencias, también a nivel federal, están congeladas. Él dice que en vez de auditar, mejor que se hagan otras cosas. O sea, es claro que él no quiere que se conozca el resultado de esas auditorías. Nosotros lo dijimos en su momento. El proyecto Escudo, para lo único que sirvió, fue para dirigir recursos a los amigos y a los compromisos políticos de Miguel Márquez Márquez. Más de 2 mil millones de pesos que se tiraron a la basura. Y fue una asignación directa. Casi 3 mil. Sí, así es. Entonces, fue una asignación directa. A una empresa que se llama Seguritec, que además, en su esencia, no se preocupa por el bienestar y por la integridad de las personas. Incluso, si no me equivoco, venden armas. Entonces, pues, ¿qué ética puede tener una empresa que vende armas y que ahora va a garantizar la seguridad de los guanajuatenses? Ahora se van a necesitar armas porque están aprobando una ley de legítima defensa. Bueno, no, no. Es una modificación al Código Penal, es lo más correcto. Para dejar que cada quien se defienda por sí mismo ante la quiebra del modelo de seguridad estatal, ¿no? Esto, bueno, pues, ustedes se quedaron sin diputado en el Congreso, ya no hay mucha manera de debatir. ¿Qué enseñanzas trae para el futuro? No hay que cuidar más esas posiciones, la de los representantes populares que pueden llegar por los votos que reciben Morena a posiciones de responsabilidad, ¿no? Así es, nosotros estamos con ese compromiso, ya en su momento lo platicamos a través de tu medio. Nosotros permitimos, es una obligación, un compromiso del partido para ser consecuente con lo que dice, con lo que hace. Permitimos o está abierta la selección de candidatos a los cargos de representación proporcional y de mayoría, a ciudadanos, a sectores de la población que históricamente no han sido incorporados, que han sido excluidos por los partidos tradicionales. Y ese riesgo que asumimos de incluir a campesinos, a indígenas, a obreros, a estudiantes, a madres solteras, a amas de casa, pues, creo yo que lo vamos a tener que seguir asumiendo porque es parte de la esencia del partido, incluir a los que han sido excluidos. Pero sí vamos a establecer más mecanismos, filtros, para impedir que esto vuelva a suceder. Ahorita también estamos con la situación del regidor de Guanajuato, que cada vez que tiene oportunidad despotrica en contra del partido, en contra de Andrés Manuel, en contra de la dirigencia estatal. Jaime Arellano. Así es. Pero aquí estuvo, lo invitamos y lo escuchamos. ¿Tú crees que la crítica es despotricar en esto? Pues mira, yo creo que el compromiso de él es ser consecuente. Entonces, en este momento, un grupo de compañeros le presentaban una queja ante el órgano jurisdiccional nacional. Nosotros no habíamos querido anunciarlo, pero consideramos que es importante que la gente no se confunda o no la confundan. Este personaje está más preocupado por asistir a repartir uniformes azules con el gobernador y hacer proselitismo por el Partido de Acción Nacional, incluso uniformándose como ellos. Estamos preocupados por hacer eso, que acudir a los eventos de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, como fue en octubre en Guanajuato, a donde no asistió. Entonces, estamos preocupados... ¿En qué consiste la queja? Perdón. ¿En qué consiste la queja contra Jaime Herrera? Bueno, la presentaron un grupo de compañeros. Yo he sido informado a través del órgano jurisdiccional nacional que me pide que haga las notificaciones personales a las partes. Y en el contenido de la información, en resumen, es que esta persona no ha cumplido con su obligación estatutaria de reportar el 50% de sus percepciones a la causa de la educación superior, que por estatuto y por mandato del Consejo Nacional tienen que hacer todos nuestros representantes populares. Y además, pues también a través de la página que tiene de Morena Guanajuato Capital, que él gestiona, que él administra, pues se ha convertido en un difusor de los supuestos logros del alcalde municipal. Está más preocupado por cargarle el maletín al alcalde Prista, que ha sido un fiasco en Guanajuato, que en defender los intereses del partido. Está más preocupado en repartir uniformes con el gobernador, uniformándose como ellos, que en asistir a los eventos que le convoca el partido. Pero déjame hacerte una pregunta. Como que parece que es más importante ahorita este tipo de cosas internas que tratar de mantener una posición hacia el exterior. Así es. O sea, hacia el alcalde de Guanajuato, que probablemente haga barbaridades, hacia Miguel Márquez, que entrega uniformes y mochilas. O sea, no es un viejo vicio de la izquierda. Primero, ajustar cuentas entre ellos y olvidarse que afuera hay un mundo. ¿Es prioritario en este momento denunciar al regidor de Guanajuato? Ya ves que tú me comentaste de cómo está la situación de los representantes populares. Pues aquí está otra situación más en la que tenemos que tener cuidado. El diputado, por cierto, ya lo expulsaron. Así es. Si él ya no está en Morena, la información con la que cuento es que ya el gobierno del Estado ya le está cumpliendo con lo que quedaron. Ya le dieron unas casas ahí para su familia. Yo tengo información de primera vez. A ver, eso es importante. Eso es noticia. Digo, decirlo así nomás. Así es. ¿Tenemos documentos? Están... Es una información de buena fuente. Así como tú tienes tus fuentes y no las revelas. Tratamos de documentarlo. Así es. Yo la información que tengo de primera mano es de que ya le empezaron a cumplir. Este... Porque él, desde que se dio este escándalo, en donde lo graban sus propios familiares diciendo lo que dice, este... Mandando la chingada a Morena, así literal, este... Diciendo que va a botar por el pan, pues a partir de ese momento, este... El gobierno del Estado, a través de Cristian Cruz, que es el presidente del secretario del Congreso, este... Se reunió, se encerró con él dos días en su casa para impedir que él pidiera licencia. Y pues uno de los compromisos que tuvo con ellos fue que no le iban a tocar con el tema de la auditoría, que nosotros ya exigimos, ya pedimos. Esa auditoría se tardó mucho. Ya tienen que conocerla al pueblo de Guanajuato y la ciudadanía. La están usando de chantaje para presionarlo a él. Y además también le ofrecieron otros recursos, otras canonjías. Una de ellas fue obsequiarle, regalarle unas casas. Pero tiene que haber escrituras de eso, ¿no? Pues bueno... Si miras los datos, lo investigamos, ¿no? Ahí... Por supuesto, este... Pues... Este... Revisen el registro público de la propiedad. Sus familiares cercanos ya tienen casa. Bueno... Es lo que yo te podría decir. Aquí lo... Digo, lo dices, pero no lo compruebas. Es importante en este tipo de casos comprobarlo porque tendría mucho más fuerza política en un momento dado. Si no, queda ahí como el chisme dicho. Yo no me voy a desgastar en estos temas. Yo te lo comento. Yo creo que los medios tienen la oportunidad y la capacidad para que lo que yo estoy planteando lo aterricen. Este... Como tú dices, lo más importante en este momento es que Morena fije una postura respecto a los problemas graves que tiene el estado de Guanajuato. Por la mañana hablamos del tema de la inseguridad. Nosotros seguimos diciendo que el proyecto Escudo fue un fiasco, que se tiene que auditar, que Miguel Márquez Márquez tiene que reconocer que fracasó, que vivimos un estado fallido, que desde hace tiempo se debe de haber ido de la Secretaría de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca y de la Procuraduría, Samarripa, pero por los compromisos que tienen ahí. Ya oíste las noticias de que estaban infiltrados por el crimen organizado y que tuvieron que detener a seis agentes el día de ayer. Y eso lo comenté hoy. Eso lo comenté hoy. Yo creo que sí es más importante ese tema. Así es, por supuesto. Acustar cuentas. Así es, por supuesto. No es ajustar cuentas, es decir lo que es. Porque aquí luego hay personas que desinforman, que pretenden generar que en Morena hay división y hay conflicto y que puede más eso que el compromiso que tenemos con el pueblo de Guanajuato. Entonces yo quería hacer esa aclaración. Porque precisamente a través de tu importante medio, este personaje viene aquí a despotricar, a atacar. Pero pues que la gente sepa que es un infiltrado del gobierno del estado de Guanajuato. Entonces, pero ya cerramos ese punto. Y lo mismo el señor Landeros, un infiltrado y un traidor a la causa del pueblo y de Morena. Entonces, pero ya con eso lo cerramos. Yo decía respecto a la infiltración al gobierno del estado, yo le decía a los reporteros por la mañana que pues eso ya lo sabíamos de ese tiempo. O sea, la peor mafia que tenemos a nivel nacional no es el cártel del Golfo, no es el cártel de Sinaloa, es el cártel de Los Pinos. Y aterrizado el caso de Guanajuato, la peor mafia, el peor grupo criminal que tenemos en la entidad es el encabezado por Miguel Márquez Márquez y el gobierno del estado. Entonces, pues cuál infiltración si el crimen tiene totalmente en sus manos la administración pública estatal y en muchos municipios. ¿Qué opinas por ejemplo de lo que ya se evidencia como una pre-campaña del Secretario de Desarrollo Social Diego Sinue Rodríguez? ¿Sobre eso te has pronunciado también? También por la mañana efectivamente hablamos del caso de Diego Sinue. Nosotros antes de la visita de Andrés Manuel, que yo también quiero comentar, va a venir Andrés Manuel este mes a Guanajuato nuevamente. Nosotros antes de la visita de Andrés Manuel, que es el 27 y 28, vamos a presentar los recursos y las denuncias correspondientes para señalar todas estas irregularidades, todos estos actos anticipados de campaña, todo esto del uso de recursos públicos para favorecer al delfín del gobernador, que es Diego Sinue, que es un completo desconocido, a pesar de que le están metiendo miles de millones de pesos a su pre-campaña a través de recursos para el desarrollo social, el proyecto de impulso, etc., etc., pues el hombre no despega y ni despegará. Hay que decirlo, Diego Sinue es un desconocido para los guanajuatenses, que se preocupe más por aclarar el por qué su señor padre, sin tener el perfil, ocupa un importante cargo en la administración estatal, por qué su hermana está recibiendo cantidades exorbitantes en el DIF de León, o sea, estamos presenciando el nepotismo en su máxima expresión y ahora pretenden perpetuarlo dentro del PAN, el gobernador Miguel Márquez Márquez pretende imponer a Diego Sinue y muchas voces panistas han señalado lo que estamos diciendo y lo que es un secreto a voces. ¿Tocará esos temas Andrés Manuel en su visita? Seguramente así es. Andrés Manuel habla de un contexto nacional, pero también aterriza a temas locales. Y nosotros vamos a presentar los recursos legales correspondientes antes de la visita de Andrés Manuel. ¿Una denuncia ante qué instancia? Pero la principal denuncia que vamos a hacer es a través de los medios de comunicación, como lo hicimos por la mañana y como lo estamos haciendo aquí contigo. Porque nos queda claro que las instituciones en el estado de Guanajato protegen y solapan a las autoridades estatales. ¿El INE también? Todas las instancias. Nosotros lo vimos en el estado de México. El INE se hizo de la vista gorda. O sea, las instituciones están corrompidas, están entregadas a este régimen caduco. Entonces la mejor denuncia que podemos hacer es a través de estos medios de comunicación informarle a la gente, decirle lo que está pasando, que se están usando recursos públicos de los guanajuatenses para posicionar a un completo desconocido, al que pretenden imponernos como futuro gobernador de Guanajuato. Y que la gente conozca, la gente se organice y que la gente se dé cuenta que el PRI y el PAN son lo mismo y que la única alternativa es la organización del pueblo, orientizar e informar a otros. Y Morena se yergue como esa opción para los ciudadanos. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes pudieran lanzar un candidato como Gerardo Sánchez que ha manejado internamente esa posibilidad? ¿Excandidato del PRI? Fíjate que todo lo que... Digo, senador del PRI y precandidato del PRI también. Mira, este... Le ha dicho que se ha reunido con gentes del PRD y de Morena. Pues mira, yo ni siquiera lo conozco. Aquí en Guanajuato, pues, no nos hemos reunido con Gerardo Sánchez ni nos reuniremos y yo estoy seguro que a nivel nacional tampoco. Él seguramente lo que quiere es encarecer su amor dentro del PRI. No sería bienvenido. Él aprobó las reformas estructurales que tanto daño le han hecho al país. La reforma energética, entre otras cosas el gasolinazo. La reforma educativa, que es una reforma laboral para apergollar a los maestros. No representa un avance para los jóvenes, para los estudiantes, para los niños. Y otras reformas, ¿no? O sea, en Morena no son bienvenidos personajes así. Pero también reconocemos que hay la oportunidad... Y, por ejemplo, Lino Corro y Ernesto, que en Guanajuato lo conocen bien, amigos de Fox. Ya lo aceptaron. A lo mejor en una de esas sí aceptan a Gerardo Sánchez. Mira, la firma del acuerdo es muy distinto a estar ofreciendo o comprometiendo candidaturas. Son etapas muy diferentes y nada tienen que ver. Morena es un partido abierto. Gente del PRI, del PAN, del PRD, sin partidos, ciudadanos, independientes, pueden sumarse. Pero, pues hay que trabajar y las candidaturas se ganan con trabajo. Pero, en el caso de Gerardo Sánchez, nosotros no tenemos ninguna clase de vínculo ni trato con él a nivel institucional, a nivel partido político, tanto a nivel nacional como a nivel local. Muy bien. Entonces, yo creo que él saque ese rumor, pues para verse favoritizo, para presionar dentro de su partido. Platícame de la visita de Andrés Manuel cuando viene. Está reciente o una pasada. ¿Le quiere conceder a Guanajuato un interés especial o es normal en sus recorridos por el país? Mira, Andrés, una de las enseñanzas que tuvimos en el Estado de México fue el tema de enfocarnos y priorizar los municipios y las zonas rurales. Porque ahí es donde se da más la compra y la coacción del voto. Los gobiernos peristas y panistas lucran con la necesidad y la pobreza de la gente. No puede ser posible, que es totalmente absurdo, es ilógico, no se necesita ser perito en materia electoral o en elecciones. No puede ser posible que en municipios rurales o en lugares rurales haya más participación ciudadana que en zonas urbanas, en donde hay mejores vías de comunicación, más información, más comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, Andrés va a recorrer el norte, occidente y una parte del centro del país en lo que resta de este año. Va a recorrer municipios de 119 distritos electorales federales del país, municipios que tienen un perfil de poblaciones principalmente rurales. Y en ese caso aquí en Guanajuato va a estar en más de 20 municipios con esas características. Va a estar nueve días alternadamente. Su primer recorrido es el 27 y el 28 de julio. Yo quiero aprovechar aquí para anunciar los lugares y las fechas, los horarios. El 27 de julio arranca su gira por esta zona del país en Guanajuato. Y comienza en particular en el municipio de Salvatierra a las 11 de la mañana en la explanada del Carmen, jueves 27 de julio. Continuando en Yuriria, en la explanada del convento, a las 3 de la tarde, el jueves 27 de julio. Y ese día cerramos en Abasolo, en el jardín principal, a las 6 de la tarde. Y en el 28, el viernes 28, al día siguiente, comenzamos en Jerecuaro, en el jardín Hidalgo, a las 10 de la mañana. En Apasoigrande, en el jardín principal. A las 12 y media de la tarde, en Cortazar. Digo, perdón, en Apasoigrande, en el jardín principal. Ahora no viene a León, no viene a Guanajuato. Viene a municipios con una población mayor. Para que no, digo, es complicado que nos aprendamos todo porque un sitio web donde esté la información. Claro que sí. Está la página de Facebook de Morena Guanajuato. Morena Guanajuato va. Ahorita la página oficial, no tengo el dato correctamente. Pero toda la información está principalmente en redes sociales, en Facebook. Recuerden sus fechas. ¿Llega aquí cuándo? El 27 de julio. ¿Y está cuántos días en Guanajuato? Dos días, 27 y 28. 27 y 28. Recuerden municipios, sobre todo zona sur. Sí, 6 municipios de la zona sur del estado. Municipios medianos, municipios con una población importante rural. Y así va a ser el perfil de los municipios que va a visitar. Va a estar, entre otros, en Jichú. Va a estar en Tierra Blanca, que son municipios históricamente en el abandono por las autoridades estatales y federales. A nosotros nos interesa ir a esos lugares. Va a estar en San José y Turbide. De los municipios grandes va a estar en Silao. Los demás van a ser municipios medianos y pequeños. Por encima del Rincón. ¿Cómo se llama? Santa Cruz de Juventino Rosas, Comón Fort, etcétera, etcétera. La franja sur con graves problemas de inseguridad. Así es. Todo el estado de Guanajuato. Entonces, Andrés Manuel va a ir a los municipios del estado de Guanajuato. Porque el estado de Guanajuato no solamente es el corredor industrial. También son sus municipios del norte y del sur. Y para Morena es importante acudir a esos lugares. Y ni más ni menos que nuestro dirigente nacional va a ir. Y el más emblemático, desde mi punto de vista, es Jichú. Que es uno de los dos municipios con mayor pobreza y marginación del país. Muy bien, Andrés. Del estado, perdón. Oye, pues te quiero dar las gracias. Y bueno, así como aquí hay apertura a todo mundo, también a tus disidentes, por supuesto. Espero que no lo tomes a mal, pero creemos que esto debe oxigenarse. Y quien quiera aquí venir a plantear un tema político de interés público, pues tiene las puertas abiertas. Por lo que dices de Jaime Arellano, que estuvo aquí. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Y cuantas veces quieras venir aquí a platicar, eres bienvenido. Gracias. Y que la gente confíe en Morena. No somos iguales. Tenemos autoridad moral, a diferencia de los partidos tradicionales. Que nos tengan confianza. Muy bien. En un momento regresamos. Fue Ernesto Prieto, con quien estuvimos platicando. Ernesto Prieto Gallardo es el presidente, dirigente estatal de Morena en Guanajuato. En un momento regresamos. Hay muchas cosas todavía en el programa. Quédese con nosotros. Pero si te繁ifo, con quien estuvimos platicando. Gracias.